Mi nombre es Hernán Poblete, todos me conocen como El Peneca, yo soy maratonista, corro ya hace cuatro años que estoy corriendo los 21 kilómetros, es mi categoría porque esto todo esto se divide en categoría, mi categoría es de 60 para arriba, yo ya voy a cumplir los 66 años. He participado en altas corridas, siempre he estado aquí en la sexta región, todas las competencias, Machalí, Rancagua, competencias que ha hecho el ejército de San Fernando, San Vicente, Lomiranda, Pichidegua, Peumo y tuve la suerte de ir la última corrida a Viña del Mar que es una de las segundas más grandes de Chile, habíamos más de 12.000 competidores. Estuvo muy bien organizado, yo quedé admirado, yo nunca había estado ahí y todo se hace por el litoral, por la orilla, súper lindo, la orilla de playa, es una cosa muy linda. ¿Cómo usted se inició en este deporte? Bueno, toda la vida como la mayoría de acá jugando fútbol y siempre yo, como vivíamos al lado del cerro allá en Cuchipuy, siempre íbamos al cerro a dar una vuelta como nada y de ahí después nos íbamos a la cancha a estrenar. Así que de ahí empecé yo a sacar resistencia y me daba cuenta porque yo no me cansaba tanto como otros compañeros. Y cuando los llamaron a una selección acá en San Vicente, y de ahí empecemos. Ahí después ya trabajando en Superpollo, todos los años para el primero de mayo se hacía una corrida y siempre estaba en los primeros lugares, segundo, tercero, y ahí me reconocían. ¿A qué edad fue eso que empezó en esto? Lleva más o menos como a los veintitantos años, no me acuerdo exactamente, pero tenía que tener unos veintisiete, veintiocho años ya. Ahora, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de la Municipalidad de San Vicente para el desarrollo de su carrera atlética? Bueno, siempre cuando he pedido alguna pequeña ayuda o, por último, a veces por compartirle, le aviso a, voy a ir a tal, no, toma y tenéis tanto, llévate algo para el costo. Y así, pues la última vez cuando fui a saludar a don Jaime, porque a él lo conozco de chiquillo, cuando él jugaba a la pelota. Yo no soy político, pero como persona yo lo estimo mucho. Le conté que iba a ir a Viña, y ahí me dijo, no, ven, mañana ha pasado acá y me dio un aporte, se lo agradezco alto. Bueno, estamos aquí en compañía de un gran amigo, San Vicentano, que yo quiero felicitarlo, porque él hace más de veinte años se dedica al deporte amateur, el atletismo, digamos, en sobre diez kilómetros. A través de él, quiero que el deporte, ¿no es cierto?, en este caso el atletismo, pueda tener más fuerza en San Vicente. Él es muy conocido, es un hombre sano, y que hoy día ha salido a representar a San Vicente. Su última carrera fue en Viña, fueron veintiún kilómetros, no cualquiera corre veintiún kilómetros, a los sesenta y seis años, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un valor muy importante. El deporte es salud. ¿Qué lindo es cuando aparece el cabrito que me cuentan? ¿Sabes que fui a la corrida de tal parte y llegué entre los cuatro, entre los cinco? Ojalá que sigan, porque sigan. Si se puede hacer de todo, de todo un poquito, pero el deporte es una de las cosas principales. Viste, yo ya me acostumbré, ya pasa un día que no hago una actividad, como que el cuerpo me dice, ya, vamos. Así que, día por medio, yo salgo a trotar. San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida.